a esa mujer la mataron por envidia porque como la mataron son como descripciones de alguien que quería desfigurar la por completo vamos a analizar el caso de ver en nuevas informaciones sobre el caso de ver rosa es un joven el cual se le acusa de haber terminado con la vida de su madre escuchemos característica de cómo fue terminada esta mujer se requiere a alguien que le tenía envidia o una venganza porque hacerle todo eso que ustedes van a escuchar ahora hay que tener demasiado o demasiado y venido para querer hacer eso porque cuando terminan con una gente no terminan ella pero oigan me fue por todos los lados como destruyendo en su totalidad una venganza como que decidió algo así entonces eso está fuerte escuche tengo mis sospechas por eso deberían de investigar a todos los familiares cercanos y que se relacionan tanto con el padrastro como con con la familia a todos absolutamente a todos porque se ve como si fuera una venganza el médico forense carlos marmolejos también estuvo allí en la corte fue parte de lo que se desglosó porque es un poquito fuerte lo que le voy a decir así que no anden en sentimiento que ya eso pasó porque sé que hay muchas personas que no le gustan escuchar y son muy sensibles a ciertas cosas lo voy a dar lo más a lo más amigable posible tenía herida pulsante en ambos ojos también tenía cortada en la boca que fueron dañada su boca de oreja a oreja hacia detrás de sus orejas también le hicieron cortes en el cuero cabelludo según explica el doctor forense en la corte fueron desmembrado parte de su cabellera tuvo heridas en ambos senos tanto en el derecho como en el izquierdo según él hacía el diaframa y el desglose tuvo un corte en el ombligo hacia abajo del estómago tuvo corte profundo en sus vaginas hasta los muslos en lo que le digo que eso es una venganza solamente y por la mente de una mujer con venganza llena de rabia de celos de resentimiento mandaría hacer algo así porque cuando una gente quiere terminar con la otra lo termine ya y listo verdad pero bueno continuemos escuchando este atroz hecho así que si son sensibles ya ustedes saben trata de ser fuerte para escuchar la noticia exponiendo las partes de las arterias femorales más no que erótida carotida en las partes de atrás de la espalda tuvo las 46 puñaladas las 46 puñaladas que fueron las únicas que contó el detective que no desglosó todo eso que le estoy hablando ahora fueron en la espalda una tras otras donde se trasladaron varios órganos vitales además las heridas del cráneo que fue tan fuerte que le arrancaron el cuero cabelludo escucharon hasta los cabellos las partes femeninas más llamativas de una mujer cuáles son el cabello los senos y sus partes entonces para mí analizando eso fue una mujer que mandó hacer este hecho sea quien sea por venganza o puede ser también un hombre por venganza también podría hacer un hecho así un hombre que se ha traicionado no sé algo por ahí tiene que haber porque si esa mujer no se metía con nadie no tenía problemas entonces es muy lamentable una muerte así de que un hijo hacerle eso se me puede decir por eso es que se cree que no fue él porque qué motivo iba a tener ese niño para hacer eso entonces si él no tenía nada de esas conclusiones que sacó el médico forenses porque no lo es que se levantó según le cortaron el cuero cabelludo también se le levantó parte de su cara tuvo corte en las piernas en el frente como se es como entonces ahí el esa fue la explicación que dio el doctor entonces el juez ahí entraba y le dice cómo se explica que una mujer tan grande y tan fuerte iba a ser doblegada por un niño de 13 años guau me dolió la cabeza y se me pararon los pero del cuerpo entonces él le dice porque tenemos que tener en cuenta que la ley de newton en este caso porque tomamos una fuerza corporal del peso de la masa entonces eso de fin de definitivo y desciframos que todo la masa de la fuerza que ejerce una persona hacia abajo al tener mayor fuerza y aumenta en la que aumenta la fuerza para el atacante es decir que como era un niño pequeño no podía a ver si tú trabaja con un atacante no puede tener fuerza para levantarlo todo eso así lo explicaron eso se compone más para utilizar cuando utilizan una alma blanca que automáticamente al lesionar el cuerpo también se les selección selecciona la persona es decir que si tú estás en un forcejeo y tú te abajas cuando tú tienes una alma blanca que tú estás haciendo cualquier bajándote con la persona esa persona también se selecciona en su mano si yo me bajo contigo y yo estoy peleando y yo tengo el cuerpo más pequeño que tú y mientras yo estoy peleando contigo que estoy tratando de puncharte mis manos se dañan también mi cuerpo se daña también porque se bajó con la persona cierto aunque sea la mano hinchada debió de tener un poco retorcida por el impacto y él se ve muy normal según la ley de newton de no pudo haberlo hecho solo este asesinato porque no tenía ni el peso corporal ni tampoco la fuerza ni la masa corporal para atacar una masa tan preponderada como la señora irina entonces eso le tumba este caso a la fiscalía también porque él se lo demostró un médico de ninguna forma no lo pudo haber hecho él así es que las personas que querían saber esa pequeñita información no di más detalle de eso porque son informaciones muy fuertes que mucha gente yo prefiero pasarla por encima pero se lo quise traer a colección eso porque nada más siempre hablaban de las 46 puñaladas pero no desglosaban específicamente cómo era espero que la información le ayude un poquito a entender eso con esos datos que el médico foreign se proporcionó significa que si un joven de 13 años no tiene la fuerza mucho menos una mujer para hacerlo por conclusión eso fue un hombre que terminó con la vida de irina un hombre mandado por alguien hizo el abaraco de acusar al niño drogado y todo eso para salir y les le dio la explicación al detective le preguntaron que por qué la información del detective es una búsqueda de google en español que hizo adere que quisiera saber cómo se corta una arteria carótida esa información la información la tenía frank en su búsqueda de su computadora él fue el que hizo esa búsqueda eso también se discutió perfecto entonces descartamos que ver haya buscado eso no fuera entonces para qué eso es la pregunta del millón para qué el padrastro entonces buscó eso los vídeos de ese día y lo demás porque no lo entregan completo a quien encubren ese es el misterio allí no fue no fue no fue una prueba que fue totalmente desestimada y que el detective no supo responder a esa a esa pregunta porque fue que él encontraron esa prueba de búsqueda ya que el informante tendría que explicar a la corte cómo supo y cómo averiguó y cómo supo que fue a través de su propia computadora ya que él no tenía cortes en el cuello ella no tenía cortes en el cuello porque sus arterias no fueron cortadas sino ella lo que le hicieron fue un estrangulamiento entonces él no supo responder esa respuesta como es como se supone que era la búsqueda de google de cómo cortar una a una vena caráptida si él ni siquiera hizo esa búsqueda y le preguntaron por qué eso estaba en la computadora de puesto ha hecho la búsqueda en google entonces ahí no se entiende por qué pusieron que ella tuvo cortes en el cuello si eso si ella murió ella primero la estrangularon con una fuerza mayor de tú sabes cuando te ponen en el cuello una como una llave vamos a decir así entonces cómo tuvo la defensa esa cómo tuvo la defensa en la cabeza de baes esas informaciones bueno pues esas informaciones baila la obtuvo a través del espía y que el espía y fue quien hizo las investigaciones joseba él le pide a la fiscalía la evidencia que no quiso entregarle que ellos no se la quisieron entregar a rielo y la fiscal son es es culpatoria tienen que entregarle las pruebas es culpatoria de dere la prueba tienen que ser sin editar y le dijo que tenía que entregársela y que no la oculte más a la fiscalía porque tienen que dar todas las informaciones están encubriendo a alguien a quien cometió el hecho porque tan fácil es entregar todo y que investiguen todo y siguen encubriendo encubriendo por lo que se puede percibir claro está porque uno no estaba ahí de acuerdo a lo que dicen en la noticia uno analiza entonces lo que se puede analizar y ver es como que están encubriendo a alguien borrar un to y por eso entonces nunca van a aparecer esas informaciones completas lamentablemente menos que se lleven todos los dispositivos de toda la gente sospechosa cámara todo el aparato y todo y con alta tecnología los de alta tecnología recuperen todo lo que se haya borrado ese tránsito solamente recuperan todo en caso de que se haya borrado con la registra eso es lo que tienen que hacer para que hagan un buen trabajo porque si no siempre ese caso va a estar inconcluso porque si no hay evidencia imagínense ustedes van a terminar soltándolo o hundiéndolo siendo inocente por tener esa ambigüedad hasta aquí ha sido este vídeo espero que te suscriba le de like compartas y me de tu comentario sobre que usted piensa bye bye hasta la próxima y chau 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 chau